Ya se sirve, ya no puedo estar sin vos Y donde quedo ahora Esa hermosa ilusión Si te regalamos lo mejor del amor Lo mejor, de mi amor Lo mejor, de mi amor De mi amor Yeah Que en la soledad El tiempo no sale en la madrugada Y no puedes dormir Si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren Y esta calle no jamás será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir Y no No hay nada que perder No hay nada que ir a ir en el vaso Y no puedes saber Que fuertes el poder de un vaso Ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr el riesgo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Yo lo sé, si lo sé Que nadie te dijo para que todos estamos aquí esta noche Yo sé, si lo sé Yo sé, la soledad Que nadie te dijo como un sol No te deja mirar Vente a la soledad Vente a la soledad Ni siquiera que te busca tu consejo Hay que correr el riesgo Levantar sin seguir, levantando Hay que correr, levantando Levantar sin seguir, levantando Levantando, seguir, levantando ¡Gracias!